Bien, para empezar a hacer nuestra primera decoración vamos a necesitar de una hoja, a la cual le vamos a quitar un pedacito como de unos 4 centímetros. Lo vamos a doblar en esta pestañita. Una vez que hayamos cortado nuestra tira, vamos a doblarlo por la mitad. Y ahora nuevamente por la mitad. Y vamos a cortar una línea curva que salga de aquí. Realmente es muy poquito, como puedes ver. Y nos va a quedar así. Esto es con el fin de que nuestro corazón tenga más forma. Pues bien, ahora lo volvemos a doblar por la mitad. Y marcando perfectamente. Ahora, esta va para arriba. Y del otro lado también. Bien marcaditas. Lo abrimos. Ahora, esta línea la vamos a llevar al centro. Esta línea que está aquí la vamos a llevar también hasta el centro. Del otro lado. Y vamos a hacer lo mismo con este lado. Vamos a llevar esta hasta el centro. Y ahora, esta línea igual hasta el centro. Muy bien. Y por último lo vamos a doblar así, marcándolo bien, lo abrimos y ahora vamos a hacer el doblez del abanico, pero pues como ya tenemos marcado nos va a quedar bien derechito. Vamos a llevar esta hasta esta cicatriz. Y así nos vamos hasta que terminemos de doblar todo nuestro papel. Muy bien, cuando terminamos de doblarlo todo así, lo que vamos a hacer, vamos a doblarlo por la mitad. Cuidando de que estas partes queden juntas. Ahora vamos a ponerles un poquito de resistolada. Y mira que bonito queda tu corazón. Así como este, puedes hacer de varios colores. Así, acomodando ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Es como tu preferencia. Ok, vamos a la siguiente decoración. Vamos a necesitar una hoja cuadrada, la cual pues la vamos a sacar. Ahora mismo. Muy bien, tenemos nuestra hoja cuadrada. Ahora volvemos a hacer un doblez. Y ahora vamos esta acá. Así. Y ahora esta para abajo. Muy bien. Ahora estas dos las vamos a unir. Ahora esta, sí, la vamos a llevar acá, considerando que tiene que llegar al tope en medio. Entonces de esta manera, sí, y ahora esta va para acá. Muy bien. Ahora lo vamos a doblar. Y la vamos a cortar aquí. Y la vamos a cortar aquí. Sí, lo que sería la mitad de un corazón. Sí. Y por último. Y por último otro pequeño. Y por último otro pequeño. Y tenemos, sí. Y tenemos, sí, una hermosa servilleta para nuestra mesa. O una hermosa decoración. Y una hermosa decoración. Vamos a necesitar un cuadrado del tamaño de tu preferencia, pero de cartulina. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo vamos a doblar por la mitad. Sí. Y ahora vamos a sacar nuestro corazón. Ok, y aquí lo tenemos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a volver a doblar, sí, y vamos a cortar líneas horizontales, pero dejando un margen, sí, en todas nuestras líneas. Vamos a hacerlo. Ok, y aquí vamos a doblarle, sí, cuidando que sea este margen, y vamos a hacerle un par de cortecitos. Lo desdoblamos, lo desdoblamos, y ahora lo que vamos a hacer es doblar uno hasta acá, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y así hasta terminar con todos. Ok. Muy bien, y este, ahora lo ponemos así y también lo doblamos. Para nuestra siguiente decoración, también vamos a necesitar, sí, otra hoja cuadrada, la cual vamos a doblar en diagonal y nuevamente por la mitad. Así, eso sí, que quede súper bien, bien marcadito, la volvemos a abrir, ahora esta esquina la vamos a llevar para acá, así como la otra. Muy bien, muy bien, ahora vamos a doblarle así, ok, y nuestro último doblez va a ir así, y este acá. Aquí tenemos dos partes, vamos a cortar primero una, sí, y aquí vamos a cortar esta que está acá. Vamos a dibujar un corazón acá, así, y luego así, un corazoncito, más bien una curva, acá, y vamos a cortarle. Ok, pero vamos a desdoblarlo y vamos a cortar una sola parte. Ahora le vamos a desdoblar. Y mira qué precioso te salió esta decoración.